Nosotros tenemos en este momento 7,18, según el lignígrafo que está en el INTA, ubicado frente a Servicios Sanitarios, 7,18 metros, que es el nivel del río. Seguimos en alerta amarilla. La lluvia registrada hasta el momento, hasta las 7 horas, en salto fue 58 milímetros, a pesar del gran golpe de agua que cayó, que algunos de ustedes, los que tienen sueño liviano, lo pueden haber escuchado a la 1 y media de la mañana. En roja lloveó 20, que eso es importante para nosotros que llova poco, y en Colón 19. La cantidad de evacuados hasta el momento es de 330, y están en 6 centros tenemos habilitados, que son los centros que ustedes conocen, puedo decir el SIC, Escuela Técnica, Iglesia Evangelista Menonita, Club Defensores de Salto, Galpones del Ferrocarril Belgrano, y casillas y módulos habitacionales ubicados en el Parque Sebastián Dry. Esos módulos son los módulos que nos dio el ex presidente del Instituto de la Vivienda, y Baños Químicos, que nos dio en su momento Ever Van Toren, y que todavía los tenemos. Gracias a Dios los tenemos y le agradecemos mucho haberlos tenido. Y acá tenemos que anoche se han ofrecido varios voluntarios que hagan su inscripción en bromatología, que están al lado del corralón municipal, que ellos se anoten ahí que nosotros vamos a saltar gustosamente si las condiciones del tiempo no mejoran. Lamentablemente por el momento tenemos agua hasta el día domingo, ojalá no sea mucho, y viene creciendo el río, muy lentamente pero crece, pero yo le pido la solidaridad a los vecinos, estamos haciendo todo lo posible. Aquellos, el agua no la traemos nosotros, el agua viene, que entiendan, estamos poniendo toda la voluntad y estamos dejando todo lo que podemos dejar, estamos dejando, no digo la vida, pero sí estamos dejando todo lo que podemos, para que ellos estén bien y nosotros estamos tan preocupados como ellos. Salimos a las 7 menos cuarto de la mañana, medimos con un vecino de... con el vecino, con Tobin, estuvimos midiendo, estuvo midiendo y acompañándonos. Anoche estuvimos con ellos que están muy preocupados también. Y estamos dejando todo lo que tenemos, vamos a dejar todo lo que tenemos, lo vamos a acompañar en todo momento, hasta último momento los acompañamos, hasta que demos el alerta roja y en el alerta roja, ojalá no nos lo demos, nosotros los vamos a seguir acompañando, como hicimos y como estamos acostumbrados a hacerlo. Aquellos vecinos que alientan que el Estado no está presente, como escuché a alguna vecina que ya no está en el río y se sigue fogoneando mala onda, porque es mala onda, está equivocado, el Estado está presente. Acá está el municipio de Salto y acá está la provincia de Buenos Aires, su gobernador que vino a dar, su ministro de gobierno, en representación de la gobernadora María Eugenia Vidal, nos viene a dar el apoyo y nos viene a traer, las arcas municipales están vacías, nos viene a traer el apoyo económico para que la municipalidad pueda seguir trabajando. El agradecimiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como somos bien agradecidos, nobleza obliga, no complacencia, nobleza obliga del trato que nos da, nos da un trato excelente y yo lo tengo que agradecer. No me queda otra para decir, estoy donde estoy, me quedo donde estoy, pero agradezco al gobierno que está, que nos ha ayudado en todo momento y no nos ha abandonado. Acá está. emergencia civil que anda por acá, defensa civil que anda por acá, está mandando móviles, anoche vi un fax del ministro de desarrollo Santiago López Medrano que dice, no lo abandonen asalto, no lo abandonen al cura Alessandro, y hoy vienen más móviles para ayudarnos. Es decir, que más no puedo pedir, estamos con todo, lo único que puedo pedir es que no llueva más, pero estamos poniendo todo lo que tenemos. Y los empleados municipales con una vertebral de esta municipalidad están a full trabajando. Así que esta es la realidad, esto es lo que tenemos y esto es lo que ponemos. Empezamos 6 y media de la mañana y dejamos a las 12 de la noche. Más no podemos hacer, roguemos que no llueva más. Muchachos, esto es claro, esto es así. Y vuelvo a repetir, aquellos que dicen el Estado no está presente, el Estado está presente. Y vuelvo a repetir, aquellos que dicen el Estado no está presente, el Estado está presente. Aquellos que reniegan y que dicen alguna mala palabrota, bueno, yo les contesto con... No les voy a contestar ni voy a hacer.